Para mí es una gran alegría y un motivo de orgullo estar acá en esta entidad, con esta misionalidad tan importante para el país, sobre todo para las personas que más necesitan el apoyo del Estado. Somos Prosperidad Social y estamos al aire. Estamos en Prosperidad Social, al aire, con la doctora Gina Chape, que hoy en día es la subdirectora financiera de la entidad. He trabajado con entidades del Estado muchísimos años, más de 30 años. Ha sido mi pasión. Una de las premisas con las que he trabajado con el equipo es eso, valga la redundancia, trabajar en equipo, no solamente en nuestras dependencias, sino trabajar también con el corazón. Convencidos que cada cosa que nosotros hacemos aporta muchísimo a la razón de ser de las entidades. Y para eso pues tenemos que hablarnos, tenemos que comunicarnos, tenemos que entender, conocer y darnos a conocer, dar a conocer nuestra tarea, articularnos muchísimo con las demás dependencias, planeación con contratación y sin lugar a dudas con las áreas misioneras. Yo creo que todos, y lo hemos escuchado muchas veces, nos ha dado duro a las matemáticas. Y a la hora de hacer financiera, pues hay que aplicar muchas matemáticas. Ya la hemos escuchado, yo me sumo entre esos que nos ha dado duro a las matemáticas. ¿Usted le ha dado duro a las matemáticas, doctora Gina? Pues la verdad ha sido una pasión, y no es solamente una pasión mía, sino de familia. Tengo una hija, una hija de 28 años, es ingeniera industrial, estudió Data Science en Roma, y pues obviamente todo el tema de las matemáticas, en la ingeniería, es para ella fundamental. Mi hermana es matemática e ingeniera electrónica también. Mi otra hermana es enfermera, pero igual también apasionada. O sea, la matemáticas ha sido, yo creo que uno de nuestras pasiones. ¿Cuál es su reto, así que si usted lo pudiera resumir, doctora Gina, cuál es su reto y lo que usted quiere dejar como huella, como herencia, como legado, en prosperidad social desde la subdirección financiera? Bueno, el reto es que no se vea la subdirección financiera como una dependencia ya aislada, haciendo una tarea que toca hacer, ¿sí? Sino que la subdirección financiera sea una herramienta, un instrumento más para llevar a cabo, para lograr nuestras metas en la entidad, ¿sí? Que la subdirección financiera les permita a las personas, o a la entidad más bien, a los funcionarios y a la entidad alcanzar todos esos objetivos que se han propuesto, porque para poder ejecutar necesitamos los recursos, ¿sí? Y si bien la mayoría de los recursos de prosperidad son de inversión, ¿sí? Que quien lidera todos los temas de inversión es el área de planeación, ¿sí? La idea es que tengamos, ese es uno de los objetivos, que tengamos muy buena comunicación y articulación con planeación, y que cuando se hable del área financiera sea como un aliado, ¿sí? No como esa área con la que tengo dificultades o, mire, esa área friega y entonces me devuelven y entonces le ponen peros. No, somos aliados y ese es creo que uno de los retos. La información financiera debe servir para la toma de decisiones, debe ser un instrumento y una herramienta para todos. Hay una situación muy específica que queremos conversar con usted hoy y es... Todas las áreas tenemos aliados a propósito de esto que vienen a complementar nuestra funcionalidad y son las personas contratistas. Hay unos procesos que se dan para el pago de estos servicios que nos prestan y esos siempre son unos procesos que a veces cambian, involucran una cosa u otra. Ahí estamos involucrados también los supervisores de contratos, que tenemos que ser muy juiciosos también con el proceso y, bueno, y los contratistas. Denos unas luces, doctora Gina, ¿cómo ha venido esto también ajustándose para que esto se dé de la mejor manera? Y, bueno, las personas que prestan sus servicios también puedan recibir sus pagos en su momento adecuado también, después de un proceso bien realizado, ¿no? Como su amor se lo dice, los contratistas son aliados de nosotros. Nos permiten lograr el desarrollo de nuestras actividades porque necesitamos más manos, ¿sí? Y la experiencia, la experticia, el conocimiento de muchos de nuestros contratistas puede ser fundamental también para lograr, junto con todo el conocimiento que tienen nuestros funcionarios y toda la experiencia que tienen todos nuestros funcionarios y funcionarias poder lograr nuestros objetivos. En ese sentido, pues, tanto los unos como los otros debemos ser empáticos y esa es la palabra que me parece muy importante, la empatía, ¿sí? A lo largo de nuestra vida, yo, por ejemplo, he sido contratista muchísimos años, muchos, muchos años, es decir, nací siendo contratista en la vida pública, ¿sí? Y sé que se esperaron los recursos, ¿sí? Entonces, pues, la idea es que los recibamos lo más pronto posible, pero también teniendo en cuenta cuál es la responsabilidad que tienen nuestros supervisores y quienes revisan nuestras cuentas. Entonces, la idea es que todos aportemos para que cuando hagamos el trámite sea lo más diligente posible. ¿En qué sentido? Ustedes en conocer y en diligenciar también y registrar las cosas como, toda la información como debe ser y allegarla como debe ser. Y nosotros en brindarles información también que muchas veces no se conoce y creo que el hecho de que no lo conozcan puede ser una de las causas por las cuales de pronto se generen críticas o no se entienda cómo es el proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si viene acá la actividad, que me parece genial, reciben las cuentas los últimos cuatro días hábiles o recibimos las cuentas los últimos cuatro días hábiles del mes, ¿sí? No significa que nosotros podamos iniciar el pago en esos cuatro días hábiles. Nosotros iniciamos el pago en el primer día hábil del mes siguiente. Lo que pasa es que nosotros vamos gestionando, tramitando, haciendo la obligación, revisando los documentos y hay una cosa muy importante, la revisión, ¿sí? Porque nuestro equipo, el equipo financiero, tiene la responsabilidad de revisar todos los documentos y la información que se registra en los formatos. Muchas veces la gente piensa, no, pero es que eso ya lo hizo el contratista y lo hace todos los meses. Lo revisó quien apoya a revisar las cuentas. Lo revisó el supervisor. Entonces, ¿qué más revisiones? No, nosotros tenemos una responsabilidad. Tal es así que voy a dar un ejemplo pequeño. Cuando nos hacen, cuando hacen alguna investigación, no solamente preguntan quién fue el contratista, quién fue el supervisor, quién fue el ordenador del gasto, sino también quién fue el pagador y quién apoyó en el trámite, ¿sí? Igual, no todos, no todos los contratos o no toda la gestión de cuentas se tramita de la misma manera, porque cada caso es independiente. ¿Y por qué es independiente? ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, el lugar donde están. Entonces, si un contratista no está acá en Bogotá, si no está en Cali, entonces me toca mirar qué descuentos le hago, ¿sí? Entonces le hago, el ICA de Cali no es el mismo del ICA de Bogotá, ¿sí? Los porcentajes, las bases grabables, o sea, los hechos que generan ese impuesto son diferentes. Otro tema, no a todos se les hace el mismo tipo de retención. Puede que, poner un ejemplo, varios contratistas ganan 9 millones 300, pero el uno tiene certificado de deuda hipotecaria, otro tiene hijos, otro tiene prepagada, ¿sí? Otro tiene varias, no solo unas, sino varias. Todo eso incide en que la base, en que el análisis que hacemos para hacer los descuentos es totalmente diferente. Y adicionalmente, también tenemos que tener en cuenta los días hábiles, ¿sí? Nosotros, el mejor ejemplo ha sido mayo y junio, en los que los primeros días nos cogieron con puentes, nos cogieron con festivos, ¿sí? Y el primer día hábil, si me permite un segundito, que quiero tenerla... Voy a mirar un calendario para darles el ejemplo exacto sin errores. Entonces, en el mes de mayo, nosotros tuvimos el primer día hábil de mayo, fue un festivo, un miércoles festivo, ¿sí? Significaba que el primer día hábil que nosotros podíamos mandar cuentas al Ministerio de Hacienda era el 2, jueves 2. Y el Ministerio de Hacienda, por norma, o sea, no, por norma, no, perdón. Por sus procedimientos y como tiene todo su sistema, los pagos los hace a los dos días hábiles siguientes. Es decir, que yo lo mandé el jueves 2, ¿sí? Significaba que ellos hacían el pago el lunes 6, ¿sí? ¿Sí? Porque el viernes era 3, 4 y 5 sábado y domingo, el 6 era el día hábil. Y si ustedes se dan cuenta, en el mes de mayo, los primeros pagos que llegaron, comenzaron los primeros contratistas que recibieron recursos fue el 6. Y así paulatinamente, el 6, el 7, el 8, ¿sí? En el mes de junio nos pasó lo mismo. En el mes de junio resulta que el primer día era sábado, el segundo era domingo y el tercer día lunes festivo. Por lo tanto, el primer día hábil en el que podíamos mandar nosotros cuentas fue el 4. Y los dos días que se toma hacienda, 5 y 6, ¿sí? Por lo tanto, los primeros, por más que corramos, que podían recibir recursos, era el 6 inicial, ¿sí? Entonces, ya con eso partimos de una información en la que se conoce por qué motivo no reciben el primer día hábil, ¿sí? Porque el primer día hábil mandamos la cuenta hacienda. No es el día hábil ordinario, que no necesariamente es el día hábil calendario, porque puede caer o en fin de semana o en un festivo. Exactamente, o sea, o es día hábil o es día calendario. El Delta me parece una herramienta muy buena, porque es la historia, es el... Está el expediente, los expedientes de la entidad. Me parece que es fundamental salvaguardar toda esa información. Entonces, claro, lo primero que hacen las personas es mirar en el Delta la obligación que fecha de pago tiene, ¿sí? Nosotros en la obligación que hemos hecho establece una fecha estándar, pero que no es la fecha de pago, y yo creo que los contratistas ya lo han vivido. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo en la obligación llegara a poner, voy a poner el ejemplo de Julio, que recibe plata el 4, pero por la cantidad de cuentas no se alcanzó a mandar hoy justo una, sino que se manda mañana, entonces no recibe el 4, sino el 5, ¿sí? Y entonces ya van a comenzar a decir, ¿qué pasó? Entonces, por ejemplo, para el mes de Julio, ustedes van a darse cuenta que la mayoría de las obligaciones tiene fecha de pago máximo el 10, pero van a comenzar a recibir plata el 4, ¿sí? Es decir, la fecha real de pago es la de la orden de pago. La fecha de la obligación es una fecha estimada máxima, ¿sí? Y que va a estar estándar. Nosotros, entonces, tengamos mucho cuidado en ese tema. Por ejemplo, el mes pasado, que esa es una de las cosas cuando yo hablo de empatía, es en este momento, incluso la subdirección financiera que tenía establecidos unos informes los primeros días, lo primero que dije fue, primero los contratistas y nuestros informes internos los hacemos la semana siguiente, ¿sí? Entonces, ya exactamente para priorizar y todas nuestras personas, incluso, antes de terminar el mes, nos reunimos acá con las coordinadoras de tesorería y de cuentas por pagar para comenzar a mirar cómo vamos a hacer los pagos. Entonces, con toda seguridad, muchos, gran parte de los que radicaron los primeros últimos cuatro días van a recibir recursos el 4, otros el 5 y otros, pues, hasta la próxima semana. O sea, si es verdad que aplica en orden de llegada. Implica en orden de llegada, lo cual no significa que, por ejemplo, los dos somos contratistas y los dos radicamos al tiempo. Pues es que yo no puedo tener a una sola persona haciendo cuentas, entonces nos toca hacer reparto, ¿sí? Y en el reparto puede que haya temas, como les mencioné anteriormente, que sean un poquito más complejos de análisis que otros. Entonces, acá viene un tema súper importante que es el tema de la empatía, en el sentido de que nosotros como contratistas también debemos ser un poquito respetuosos. Entonces, no, es que usted tiene en mi cuenta y entonces justo me tocó la más lenta. O sea, y así escriben, justo me tocó la más lenta. O escriben, justo me tocó con la que más friega. No, acá no es de fregar. Alguien me preguntaba, es que me equivoqué en el número de mi cédula, pero ese es un error de forma. Para nosotros no es un error de forma, porque un número de una cédula es otra persona diferente, ¿sí? Es que cuando hice el redondeo, lo redondé a mil y no al peso. Es decir, me faltó 333 pesos, pero ¿qué son 333 pesos? ¿Sí? Si así se fueron pesos, si no está bien, pues nos toca devolverlo porque no está bien. En este sentido, la información del memorando, que es la información del pago, si viene con algún error, se devuelve. No hay posibilidad de que nosotros digamos, es que escribió esto, pero lo que quería decir es esto. O escribió esto, pero como ya tienen los pagos, el orden, volviendo en el ejemplo, de que escribió el 3 y no era el 3, si no era el 4 o el 5. Entonces, ya en la lógica de nosotros, pues tendríamos que entender. No, porque nosotros en la parte financiera y en los documentos que son estatales y sobre todo las autorizaciones de pago, no podemos asumir. ¿Sí? Esa es una palabra importante, no podemos asumir. Lo que sí es cierto es que también vamos a ajustar la segunda erradicación y es que está al día 15. La idea es que no sea al día 15, sino al día 10. Hay que hacer un trabajo en conjunto. Sí, claro. Entonces, mucho cuidado y quisiera reiterar entonces con el tema del formato, porque si bien algo se pudiera resolver en ese momento, en el tiempo, si todavía causamos, estamos en los últimos días para erradicar, lo que no se puede ni subsanar ni corregir es el erradicado del delta, donde ya hemos dicho, hemos ubicado en el formato que tenemos ya establecido. Si hay algún error ahí, se devuelve y hay que volver a erradicar y arrancamos nuevamente. Tal cual. Eso es claridad. Totalmente. Muy claro lo dijiste. Y ahí sí no se puede entonces como ni subsanar ni ayúdame a corregir ni nada de esto, porque eso es un documento oficial que ha erradicado sobre el que ustedes proceden. Esa es la autorización de nuestro supervisor de pago y ahí estamos y ahí estamos trabajando también respaldando a los supervisores, porque es que todos somos humanos, tanto los contratistas como los supervisores, como nosotros nos podemos equivocar. Hay otro tema que tenemos que tener en cuenta y que me parece importante o nos parece importante informarlo y es que tanto finalizando el mes que es cuando recibimos las cuentas como comenzando el mes que comienza todo el trámite de pago, recibimos muchas cuentas de otros tipos que no pueden parar. Ejemplo, servicios públicos. Llega servicios públicos y sí o sí y recuerden que nosotros tenemos muchas territoriales. Viáticos y comisiones. Viáticos y comisiones que no pueden parar. Impuestos. Comenzando el mes los impuestos. Si nosotros no presentamos y pagamos los impuestos de los diferentes municipios donde tenemos contratistas o tenemos obligaciones, pues son multas, ¿no? Sanciones. Y adicionalmente el pago de los programas que son acreedores varios e incentivos de todos nuestros programas. Nos llegan, por ejemplo, la semana pasada nos llegaron de varios programas y si bien estábamos recibiendo las cuentas de los honorarios de los contratistas, también sí o sí teníamos que tramitar esos pagos de incentivos. También teníamos que tramitar, por ejemplo, que nos llegó el viernes de Talento Humano el tema de la prima técnica. Que nos llega lo de seguridad social también lo tenemos que tramitar. Todos estos temas de Talento Humano son cosas que no podemos dejar para otro momento, sino que en paralelo tenemos que trabajarlos junto con los honorarios. Es decir, la gente no solamente está concentrada en el tema de honorarios, sino que también es nuestra responsabilidad darle trámite a todas aquellas cuentas que sí o sí no dan espera. Igual como ahorita tenemos que surtir el proceso de ese COP, a veces eso también nos puede estar retrasando. Bueno, acá tú acabas de tocar un tema súper, súper importante. Sí, es el SECOP 2. El SECOP 2 es el expediente contractual. Sí, es el que nos dice que una cuenta cuando nosotros como contratistas hacemos la línea de pago porque somos los contratistas los que abrimos la línea de pago, tenemos que tener mucho cuidado también en la información que registramos. ¿Qué ha pasado? Muchas veces los contratistas se equivocan y en lugar de poner el valor que se va a cobrar en ese mes ponen el valor total del contrato. ¿Sí? Y pues si ustedes se dan cuenta el SECOP va restando entonces en los otros pagos ¿qué pasa? ¿Sí? No se puede ya se queda como ejecutado financieramente el contrato y la idea es que tanto lo financiero como lo contractual esté armonizado y que el SECOP tenga la información completa de nuestro expediente contractual. Bueno, yo soy supervisor y yo debo hacer ese trámite con las personas que superviso. Mi duda siempre es qué tan grande el pantallazo, qué tantos datos deben entrar en esa fotografía que da cuenta de que el historial del contrato va al día. Aclárenos eso un poco, por favor. Primero que todo, el pantallazo debe ser desde el perfil del supervisor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que incluir el balance de pagos. El balance de pagos, si bien está la línea de pagos, abajo se ve el balance y el balance de pagos no se ve desde el perfil del contratista. ¿Sí? Por lo tanto, sí o sí tiene que ser desde el perfil del supervisor. ¿Y cuál es la idea? Que me abarque las líneas de pagos y el balance. ¿Por qué el balance? Porque el balance me dice por cuánto fue el contrato, cuánto le he pagado, cuánto está por pagar aprobado, ¿sí? Y cuánto está por no ejecutado financieramente. Entonces, tiene que incluir ese balance y sí o sí desde el perfil del supervisor. Desde las oficinas, entonces, los supervisoras intentamos hacer nuestro trabajo bien, pero ¿cómo nos podemos apoyar también con la oficina financiera o qué apoyo podemos tener? Bueno, acá hay una cosa importante y es que las dependencias tienen unos enlaces financieros, ¿sí? Los enlaces financieros son fundamentales porque tienen ese conocimiento general de la misionalidad, pero también de este trabajo transversal, ¿sí? Y conocen este tipo de minucias. Entonces, es fundamental que los enlaces financieros también, yo sé que tienen mucho trabajo y comenzando, finalizando el mes y comenzando el mes, pues se viene el pico de las cuentas y hay dependencias que tienen muchos contratistas, por lo tanto, el enlace financiero muy seguramente no va a ser una sola persona, sino que van a ser varias personas que por favor revisen muy bien la información. Uno, de lo que es del contenido del memorándum, fundamental, ¿sí? Dos, de lo que se está anexando, ¿sí? Estamos anexando el pantallazo y aportes a seguridad social, ¿sí? Entonces, por favor, que esté completo, pero además el apoyo que le puedan brindar también al supervisor en cuanto a la revisión de lo que se cuelga en el SECOP, ¿sí? Y que el pantallazo, este pantallazo que anexan esté completo. Perfecto. Bueno, y a través de los medios internos también, no olviden Prosperidad Social para ti, Prosperidad Social Noticias y este es su podcast también, Prosperidad Social al aire. A través de estos medios internos, nuestros correos, circulares, resoluciones, todo eso, tenemos que estar siempre consultando y estar al día la información que nos interesa. Este es el devenir de la entidad y bueno, en empatía, en equipo, vamos a seguir trabajando. Felices de haberla conocido, tenerla acá por primera vez y esperamos que la podamos tener muchas más veces. Doctora Gina, encantado. Y bueno, este es el momento para decirles que si trabajamos en equipo, pues salimos adelante. Doctora Gina, encantado. y siempre las puertas abiertas en Prosperidad Social al aire. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a mi equipo también porque de verdad que la disposición que tiene todo el equipo para lograr estos objetivos es muy importante y es de verdad de corazón. Este es el espacio para estar al aire, informado, siempre al día con todo lo que necesitamos saber para hacer mejor nuestro trabajo, el trabajo que hacemos con el corazón. Somos Prosperidad Social y estamos al aire.